qué tal cómo están hoy les traemos una importante información para jubilados y pensionados visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad anses confirmó el cambio en las fechas de cobro con el adelanto de pago para un grupo de jubilados y pensionados por el impacto del feriado del próximo lunes 22 de noviembre la alteración en el cronograma de liquidación repercutirá tanto en los beneficiarios con montos inferiores a 29 mil 135 pesos como en sumas superiores los jubilados y pensionados anses con dni finalizados en 9 y que cobren hasta 29 mil 135 pesos recibirán el monto de noviembre este jueves 18 junto con aquellos beneficiarios cuyo dni terminen en 8 en tanto para aquellos titulares con sumas a cobrar superiores a 29 mil 135 pesos el calendario de pago se activará este viernes 19 presentará una pausa el lunes 22 por el impacto del feriado nacional para luego retornar el martes 23 el próximo feriado nacional corresponde al día de la soberanía nacional que se conmemora el 20 de noviembre sin embargo por decisión del gobierno a través de la ley 27 mil 399 se trasladó al lunes 22 para fomentar el turismo luego en diciembre habrá otros dos feriados el 8 y el 25 ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo